2, 1 Es el momento 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 De que la verdadera música Se apodere de ti Todo está preparado Todo está preparado Todo está listo Para hacer vibrar tus emociones Hoy sentirás todo el poder De su música Mi vida eres tú Me iluminaste en un rayo de luz Ahora que te tengo conmigo Ya no hay más espacio Dentro de mi corazón Y cambió mi suerte Cuando dejo que la promesa No me dijo nada Empuje Energía positiva Fortaleza Fortaleza El más impactante De los últimos tiempos Irlanda García ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? Llegas a este escenario Llegas a este escenario Posicionado como uno de los grandes Llega hasta aquí El fenómeno de las redes sociales No hay quien pare Su intensidad Absoluta Solo eres capaz de estremecer tus sentidos Todo está listo Todo está listo Todo está listo Para que en este escenario Se haga escuchar El poderoso nombre de Irlanda García Irlanda García La noche de la noche Gracias por acompañarnos Con mi gente Dice Que bella es tener Y llenarte de besos Que linda tu risa Y tu cuerpo perfecto Es tan especial Un amor ideal Que me llena por dentro Te agradezco en cada momento Mi vida Detienes el tiempo Porque tan sencilla Y tan natural Tus ganas de besarme Dejan sin salida Dice Para que busco a alguien más Si en ti Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Siempre hay solución Para arreglarnos Haciendo el amor Ya no hay más barreras Desde que te enamoré Me entiendes a la perfección Mi vida eres tú Oh, 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 oh Gracias por acompañarnos Gracias Para todos los enamorados, para las parejitas, para los sientas, compadre Gracias, gracias ¿Cómo dice? Que se escucha bonita y fuerte, dice ¡Va! Si en ti yo puedo encontrar tu amor incondicional Eso es lo que tú me das Mi vida eres tú, me iluminaste en un rayo de luz Ahora que te tengo conmigo ya no hay más espacio dentro de mi corazón Siempre hay solución para arreglar nuestra ciencia del amor Ya no hay más barreras desde que te enamoré de ti, este es a la perfección Mi vida eres tú Gracias a los buenos acá de este lado Aquí de frente, muchas, muchas gracias Nos vamos a poner todavía más románticos, compadre, con esta canción Para todas las parejitas, todas las muchachonas que nos acompañan esta noche tan especial Échale, compadre, Omar, dice ¡Biense con cariño a todas las mujeres! Como si nada pasara, nunca te despides Ya cuando te marchas, dices que yo soy el que te rechaza Dime quién te entiende Sabes que me estoy muriendo por besar tu boca y entregarte todo Todo tu orgullo me hace tocar fondo y que lo tomo un tanto Las palabras se las lleva el viento, son tus indirectas al cantarte versos Ya lo intenté con palabras, tú lo que quieres es un beso Un beso que te le di al cielo, nunca se termine De un largo tiempo Hasta agotar mi existencia y morirnos de viejos Y arriba las mujeres ¡Qué bonito! ¡A orden! Dejemos el orgullo a un lado y vamos a querernos sin complicaciones Despertemos todas nuestras sensaciones, sin importar Y ya Sencilla, hermosa, que motiva es lo que yo busco y como me fascina Cada vez que sonríes me robas la vida Quiero que seas mía Sentimiento mejor Estoy desesperado por saber Si en realidad no amas a él Tú quieres estar conmigo O a lo mejor Él te ofreció un mundo mejor De material dispuesta y yo Mis sueños no costó Con que no lo que sé Quisieras que dijeras Que muero por dentro, cariño Pero la verdad No sé si ignorarlo A lo que voy es que en mi alma no hay rencor Y a pesar de este gran dolor que has dejado en mi corazón No negaré que me doliera Y si falleas de lo saber Y un gran favor No te deshiciendo Que me quieres con la gente Pa' que digas Y luego yo me enteré Pues te dice Quisieras que dijeras Quisieras que dijeras Que muero por dentro, cariño Pero la verdad No sé si ignorarlo Que se escuche el grito Quisieras que dijeras Que muero por dentro, cariño Pero la verdad No sé si ignorarlo A lo que voy es que en mi alma no hay rencor A lo que voy es que en mi alma no hay rencor Y a pesar de este gran dolor que has dejado en mi corazón No negaré que me doliera Y si falleas de lo saber Y un gran favor No te deshiciendo Que me quieres con la gente Que me quieres con la gente Pa' que digas Y luego yo me enteré Quisieras que dijeras Que muero por dentro, cariño Pero la verdad No sé si ignorarlo No sé si no No sé si no No sé si no Denle ahí un corrido, viejo Pa' la raza que viene a escuchar los corridos Muchas gracias Pa' la gente piscina no nos hizo esta noche Y a bodys Sentado en una hielera Y escuchando un corrido Descale un cuerno de chivo Odiado de mis ángeles Los versos recordaba Todo lo humildecido ¡Vámonos! Sentado en una hielera Y escuchando un corrido Descale un cuerno de chivo Odiado de mis amigos Los besos recordaba Todo lo humildecido Se me calentó el terreno Se me calentó el terreno Me buscaba por mafioso Me sacaron varias muertes La prensa publicaron Y como si fuera un frío de chivo Y como si fuera un pozo Hasta refrescó Me ha chacalón Le va con la atención Me pierdo por temporadas cuando no hay que dar a la cara Que oscurece ni amanece si se trata de una chamba Yo no tengo quien me enfoque, solito me aviento al agua Me gusta escuchar consejos, pero no me manden nada Cuando algo me sale mal, a mí nadie me regaña Me pase por donde quiera, con damas y camaradas Llevan por nombre diez nublados para toda la raza corridera con mucho gusto Échale, échale, échale Échale, échale 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 Caminando en el subterráneo Un pelotón de la marina, varios boludos es el cielo de mochila Desde lejos divisaron, como de cabarrastro el chapo Échale 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 Que me acompañaba Varios fusiles también, hombres equipados Que no los acorralaron A las horas de la noticia Que recapturaron al chapo Échale Te das cuenta quién vale y quién nomás la andan jugando Si hay que buscarle un favor A pinche gente convenciera Que nomás cuando traes ferias se arriman a lo cabrón Uno no sabe con qué se topa Si te miran bien vestido te dan un trato mejor Por eso no me hago de amistades Porque aprendí muchas cosas cuando estaba en la prisión El no me devalora grandes cosas Enamor a mi familia y le tuve grande a mi Dios Por una vida mejor Aquellos 500 conocidos y pocos amigos Quedan desde el día de mi atorón Sé bien que lo que hice no es correcto Pero es la única manera en que me pude acomodar Muchas veces no tener escuela Se le dificultó el mal pobre por una oportunidad No fui al escuelino porque no haya querido La vida se puso dura y me delineé a trabajar Y aquí no me fue mal Corrido el caro Quintero Coray con toda la brasa corrinera Con mucho gusto Hasta allá está atrás Lo que trae el flag se me pidió Dios Échale bolito los padres Vámonos La década de los ochenta fue el señor caro Quintero Hoy que siendo la familia y los amigos verdaderos Desde el rancho de la noria Ha habido rasgos de mi historia Pal gobierno fienesito y el primero en tiempo y forma ¡Échale bolito! 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 ¡Échale bolito!